Hoy veremos la interpretación de soñar con un objeto concreto. Dale a me gusta y síguenos. Los sueños suelen caracterizarse por un clima de simplicidad. Por tanto, la presencia de un objeto concreto estará cargada de un significado específico. Estos detalles del sueño nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del objeto, y a ver si no es una reliquia del pasado, una huella hipernésica, objetos inanimados, ¿tenéis alma? Cuanto más son, menos importantes son. Negativo, soñar con un desván en el que se guardan muchos objetos simboliza el desorden psíquico. Nuestra mente se aferra al materialismo, para tranquilizarnos, o se ve lastrada por el peso del pasado del que no podemos deshacernos. Positivo, el objeto es a veces también una meta hacia la que debemos esforzarnos, un objetivo. Este significado se confirma con la presencia de un único objeto que contemplamos. Su simbolismo, que debe ser observado, nos remite a una dirección o a un estado interior. También se plantea la cuestión de si hemos sido objeto de alguien o de atención, que no es lo mismo. La ambivalencia del significado debe tenerse en cuenta e influir en la interpretación de este símbolo. Esta ambivalencia se encuentra en el lenguaje de la psicología. La palabra objeto, peyorativa para referirse a una persona, por su raíz latina, significa colocado delante o en el frente. Da la declinación objetivo, que significa meta alcanzar o visión real. Por el contrario, la palabra súbdito, que se supone que es positiva para una persona, significa estar por debajo, sumiso. ¿No es mejor ser objeto de deseo que sujeto de su majestad? Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí. Ten un gran día.